Miguel Ruiz, presidente de la Centrala Sandinista de Trabajadores, informó que fueron convocados por el Ministerio de Trabajo para participar este jueves en la instalación de la mesa para revisar el salario mínimo, como se había establecido en 2019. Bueno, este es un acuerdo del año pasado, hay que recordar que no hubo negociación de salario mínimo, entonces se estableció en el acta que en la segunda semana, inmediatamente después que entráramos de vacaciones, se iba a instalar la mesa de salario mínimo y hacer una revisión del mismo. De tal manera que efectivamente ya el Ministerio de Trabajo hizo la convocatoria a todas las partes y esto quiere decir que van a estar representantes del gobierno, la empresa privada y los sindicatos y las MIPIME, que son parte de la mesa nacional del salario mínimo. Entonces nosotros esperamos que el día de mañana se instale esa mesa y como lo establece la ley, pues todos deben de estar acreditados, certificados para iniciar el proceso de negociación. Bueno, los trabajadores demandan una negociación del salario mínimo, esa es la demanda general, aquí nosotros no podemos seguir pagando los costos y la carga de una crisis que no provocaron los trabajadores. Ruiz indicó que el sector de las maquilas a partir de enero de este año ya se le aplicó un incremento salarial superior al 8%. Según los acuerdos tripartitos, cada primero de enero el acuerdo es por cinco años, este es el tercer año, se aplica en un 8.25%. ¿Eso qué significa? Que el año pasado un trabajador, el salario promedio era de 5.900, hoy anda alrededor de 6.700 Córdoba el salario mínimo en la maquila. Redondean con incentivo y con hora extra un promedio de 9.000 Córdoba, un trabajador, una trabajadora en la industria de la maquila. Esto beneficia a más de 125.000 trabajadores en este sector. Este es un logro muy importante, este sector ha dado estabilidad en la economía, por lo tanto creemos nosotros que es posible, ¿verdad? Revisar los salarios. El año pasado, el Mitrava congeló el salario mínimo y ordenó que se retomarían a las negociaciones hasta este año. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.